Para el mejor reciclador de Colombia como fue galardonado años atrás Don Nelson Medina, el sueño de tener casa sigue intacto, por eso pide a las diferentes entidades apoyo al respecto. Han pasado más de tres años desde que Don Nelson Medina, como es conocido en el municipio, recibió dicho reconocimiento y momento en el cual los reflectores de los medios de comunicación e instituciones de todo el país hablaron de él, por ser el mejor reciclador del país. Hoy, meses después, y sin tanto halago, habla de ese sueño de tener casa propia. Justo donde sería su hogar, habló con Sonson TV Noticias. La casa que me prometieron como premio el mes de febrero del año 2018, por ser el mejor reciclador de Antioquia y de Colombia. Ese reconocimiento me lo dio la anterior administración y Cornare. La verdad es que de ahí en adelante mucho comentario, pero nada de casa. Como bien ven ustedes y como bien lo siento yo, pues solamente tenemos el terreno donde va a ser construida. Que esperando sea muy pronto, porque eso ya vamos casi cerca de los cuatro años. Solamente comentarios. El alcalde Edwin ya dio la firma. Entonces, hablaba yo con Don Néstor esta semana. Entonces, él me dijo que definitivamente este es el terreno, porque el alcalde firmó este lunes, este lunes anterior. O sea, tras antier. Desde Cornare, región Alparamo, se manifiesta que desde esta entidad se adelantan las gestiones necesarias para que Don Nelson Medina y su esposa puedan tener su vivienda. Primero, Don Nelson Medina. Fue la experiencia ambiental exitosa en el año 2018 a nivel nacional que ganó. Entonces, se le hizo un reconocimiento por parte del Ministerio de Ambiente desde Bogotá. Él manifestó, cuando se le dio el homenaje, el reconocimiento en Bogotá, manifestó dos sueños que él tenía, que era conocer el mar y Cornare, junto con un benefactor de Estados Unidos. No sabemos, yo sé el nombre, pero no lo conocemos. Él se dio cuenta por las redes y quiso vincularse con la causa. Cornare y este señor Sebastián aunaron esfuerzos y se le dio el paseo para que conociera el mar. Y luego empezó una gestión. No hubo promesa de nadie, ni de Cornare, ni del Ministerio, ni de Gobernación, ni del municipio. Empezó una gestión individual, interinstitucional, para aunar esfuerzos a ver cómo se logra conseguir palo de la casita. Entonces, empezamos una gestión con el municipio de Sonzón. Excelente, porque casualmente antier salió un acuerdo municipal por medio del cual se determina un lote. De terreno, aquí arriba en la circunvalarca llamamos, al lado de los edificios, un lotecito donde se le destina para construirle la casa. Una fundación de Medellín, conjuntamente con Viva, de la Gobernación de Antioquia, más un aportante de Estados Unidos, este señor Sebastián, no sabemos y no eso, van a aportar para construirle la casita. Ya es un hecho, ya mandamos el acuerdo, está haciendo la deligencia. Y Cornare, conjuntamente con unas empresas del Magdalena Medio, creo que es Fundación Corona, porque el director general está haciendo la gestión, Corona y con Argos, se van a conseguir los recursos, más que todo material, para la obra blanca. Ya es un hecho, de pronto se alcanza a firmar para iniciar construcción este año y poderle cumplir. No fue promesa de nadie, es una gestión interinstitucional, municipio, Cornare, la Fundación Medellín y este señor de Estados Unidos. Y yo creería hoy que sí se va a lograr ese objetivo con Don Nelson. Actualmente, el director de Cornare, regional Páramo, manifiesta que él y el benefactor de Estados Unidos le ayudan a pagar el arriendo. Pues la casa digna, la casa digna que se habló en la ciudad de Bogotá el día 14 de marzo del 2018. Eso es lo que yo necesito, una casa digna para vivir con mi esposa los días o años que mi Dios nos dé. A ella, que sí, gracias a Dios es la que ve, le mostraron unos papeles referentes a esto. Para Dios no hay nada imposible. Pero sí, se está viendo como demoradito. Sí, se está viendo como demoradito. Que esto sí se va a hacer realidad o que sí se haya realidad de lo que nosotros tanto estamos anhelando ya hace tanto tiempo. Es a ver si lo llevamos para la Pilsen, a ver si nos hacemos a cualquier centavo porque de todas maneras necesitamos plata para uno solucionar cualquier problema económico. Gracias. 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 Gracias.